hola amigos de mundo millos cómo están muy buenas tardes los estamos saludando desde las canchas de ex coli con un nuevo resumen de la jornada del fútbol base de millonarios de este fin de semana son las 2 de la tarde y 17 minutos se acaba de terminar el último de una jornada de cuatro partidos que tuvimos hoy acá en el sábado faltan dos que se jugarán el próximo día domingo en donde las categorías de millonarios serán visitantes la sub 15b va a ser visitante de barcelona en las canchas del club monumental en bosa y el equipo sub 16 se enfrentará a alianza en la sede del equipo que es phil el del deportivo cali cerca la clínica corpas en la localidad de suba cuatro partidos y uno tiene que empezar por decir que hoy dos nuevas categorías dos nuevos equipos se unen al fútbol base y slash academias de millonarios a los torneos nacionales y se tratan de los equipos sub 13 el campeonato sub 13 nacional de difútbol empezó este fin de semana el equipo sub 13 a de millonarios le ganó 3 a 1 a maracaneiros con goles de samuel castro jose mendivelso y jacobo ruiz ese fue el primer partido de esta jornada a las 8 de la mañana el equipo sub 13 b tuvo hoy su jornada de descanso comenzará su participación la próxima semana y es importante aclarar esto porque son los equipos del plan dorado de las academias millonarios como tal tiene divisiones inferiores desde la categoría sub 15 pero se está estableciendo un plan para que estos muchachos de las de menores edades sean los que terminen siendo el semillero del principal de la categoría menor de las divisiones menores por decirlo así entonces está haciendo ese plan dorado que se hacen convocatorias donde los mejores jugadores los que son seleccionados conforman esos equipos que están participando ya tenemos el sub 15 b y ahora tenemos los dos equipos sub 13 que son del plan dorado de las academias que han jugado hoy su primer partido y que han sabido ganar al equipo de maracaneiros por la primera fecha de ese campeonato nacional el primer partido fue ese y a segunda hora tuvimos dos partidos en simultánea tuvimos al equipo sub 15 que enfrentó a real academia maracaneiros y en simultánea el equipo sub 17 que enfrentó a la equidad el partido de la sub 17 fue el que ustedes vieron a través de nuestro facebook y cuyos goles estarán dios mediante en el canal de youtube para que puedan ver el 3 a 0 voy a empezar con el primer partido del equipo de la sub 15 que ganó 5 por 0 a real academia maracaneiros los goles fueron de carlos montaña en tres ocasiones de josué portilla y de jacalos mosquera que anotó el último con esta victoria 5 por 0 el equipo sigue en ascenso en el campeonato nacional de su categoría y en simultánea tuvimos al equipo sub 17 de la mano de jacalos espinoza el sub 15 lo dirige el profe freddy león y el sub 17 con jacalos espinoza al mando de la dirección técnica que venía de perder el clásico contra santa fe que hace dos semanas había empatado dos dos contra ceif y que hace tres semanas se había perdido contra fortaleza estaba ahí en la tabla de posiciones peleando esa cuarta posición con llaneros el equipo entraba a la jornada quinto porque llaneros le ganaba la posición por diferencia de goles y enfrentaba la equidad la equidad es tercero fortaleza es primero con 31 entrando esta fecha santa fe segundo con 30 el tercero era equidad con 28 y millos está cuarto perdón quinto llaneros era el cuarto con 19 milloneros era el quinto con los mismos puntos el partido en la sede de equidad lo había ganado el equipo asegurador y millos no había podido ganarle ni a santa fe ni a fortaleza los dos juegos este partido era importante porque milloneros va en ese cabeza a cabeza con llaneros y de pronto atrás con ceif para lograr esa clasificación a la al campeonato a la siguiente ronda a los play-offs del campeonato nacional y por eso era súper importante el partido de hoy frente a frente a la equidad que está en un colchón de puntos importante clasificado tercero y fue una gran victoria de millonarios fue un 3 a 0 muy bien trabajado por el equipo del profe jancarles espinoza que logró los tres goles por intermedio primero de alan arboleda que lo celebró frente a la cámara el segundo fue un golazo de sebastián gonzález de guachené una pirueta una chalaca terminó el primer tiempo el primer gol había sido el minuto 27 y el tercero un cobro de tiro libre de leiner berrío promediando la segunda etapa un tiro libre que se le mete al segundo para el arquero por el palo de la mano derecha en la zona de abajo una buena victoria de ante un equipo que estuvo un gran tramo del partido con 10 jugadores porque samuel quiñones salió expulsado después al expulsado simón un central del equipo asegurador que equilibra las cargas pero un gran trabajo del equipo de jancarles espinoza que si bien dejó que ya tuviera más la pelota y que se jugara muchísimo en campo de millonarios sobre todo cuando estábamos con la inferioridad numérica el portero brainer quintana que al final salió lesionado no tuvo nunca una sola acción de peligro sobre su arco no hubo un solo momento en el que el partido estuviera en peligro y al contrario cuando llegó el tercer gol fue más que suficiente para asegurar la victoria de millonarios brainer quintana fue el arquero christopher samuel martin el lateral por derecha brandon riesgos el lateral por izquierda los centrales fueron josé luis garcía que había hecho el gol del clásico de la semana pasada que habíamos perdido a su lado samuel es en samuel sierra más adelante leiner berrío en justo junto a justin arbo perdón justin mosquera en un 4-2 y más adelante estaba jugando por un lado samuel quiñones por el otro lado estaba emerson sinisterra y en punta estaban alan arbolea el autor del primer gol y sebastián gonzález el autor del segundo era un 4-2-4 por decirlo así o un 4-2-2-2 si se quiere cuando el equipo perdía el balón porque retrocedía samuel y retrocedía emerson ya en el segundo tiempo cuando llega la expulsión de samuel que es muy temprano comenzando la segunda etapa por doble amarilla el profe dejó un 4-2-3 el mismo módulo corre unos metros a arboleda para que juegue por un lado y deja a sinisterra por el otro y a sebastián gonzález en el centro después vienen los cambios el equipo alcanzó a realizar sus sustituciones sobre ingreso de incelor obvio que terminó jugando por la derecha ingresó de uan castro que terminó jugando por el centro hubo un momento en el que también jugó michael carabalí que estuvo un rato en la media cancha junto a haber río a justin no mandaron como como lateral unos unos minutos y después ingresó también ya les digo quién fue el otro que ingresó que tengo acá mis apuntes pero fue una victoria muy tranquila de millonarios muy bien trabajada sobre todo ante el equipo muy bueno como es el equidad seguros de categoría sub 17 que está jugando un gran una gran fase de grupos el otro que ingresó fue bueno entró carabalí entró juan diego herrera sobre el final para sustituir a riascos que había tenido un gran trabajo táctico por eso cierra pasó a ser lateral los últimos minutos y juan diego pero hizo trabajo de centrales ingresó en celor obvio ingresó de uan castro y esos fueron los cambios de del equipo que lo ganó muy bien que lo ganó muy bien y que se hace a tres puntos importantísimos de cara en esa lucha por esa clasificación acá tendrá que venir llaneros este equipo ya le ganó a llaneros como visitante en villavicencio y en la cancha del menegua llaneros tendrá que venir y ese duelo va a ser un duelo de seis puntos por esa clasificación clasifican cuatro hay tres que están casi fijos que son fortaleza santa fe y equidad a pesar de esta derrota y millos está ahí buscando meterse en el cuarto lugar a último turno tuvimos también la posibilidad de ver el equipo sub-20 el equipo sub-20 hoy dirigido por el profe canchila porque el profe juan jose correa se encuentra en una capacitación en europa y bajo la dirección técnica del profe canchila el equipo sub-20 de millonarios le ganó muy fácil a plata vino tinto y oro discúlpenme a plata vino tinto y oro por la novena fecha de la supercopa juvenil el equipo utilizó el mismo módulo que utilizó y los mismos jugadores con excepción de un cambio con relación al último partido frente a patriotas en tunja el cambio se trató de neisser villarreal que entró desde el inicio en lugar de sebastián palacios de tapero que era había sido titular la semana pasada en la capital de boyacá de resto fue el mismo equipo una similitud con respecto a la semana pasada pero ahora a la inversa es que la semana pasada samuel asprilla había empezado como central y joan hernández como lateral por izquierda al minuto 20 el profe juan jose decide poner a samuel como central y a joan como lateral hoy fue al revés hoy empezó samuel como la como central joan como lateral y al minuto 20 el profe canchila los alterna pone a joan como la como central perdón y a samuel como lateral del resto el mismo equipo jonathan gonzález fue el arquero sander navarro gilberto palacios el otro central más adelante estuvo romario escobar con sebastián viveros del castillo y kevin cortés en la media cancha y en punta por un lado neisser que reemplazó a tapero a sebastián palacios por el otro lado estuvo bragan campas y en punta juan esteban carvajal los dos goles llegaron en la segunda mitad y fueron dos goles idénticos calcaditos y marcados por la pelota para dos tiros libres cerca del borde de la media luna dos tiros libres que se cobraron con pierna izquierda y dos tiros libres que se metieron por la mano el palo de la mano izquierda del portero de plata vino tinto y oro el primero fue sebastián viveros del castillo comenzando recién el segundo tiempo a los tres minutos y el segundo en una jugada muy parecida por decir calcada de joan hernández que anotó de un latigazo de pierna sur del segundo gol el partido permitió que entrara otra vez juan quiñones que había hecho gol la semana pasada permitió que entrara en un momento marimón a reemplazar a carvajal permitió que ingresara también fernando torres unos minutos al campo de juego y con una victoria muy cómoda milloneros ahora sí se acerca más a la tabla de posiciones había empezado esta jornada dos puntos abajo de los tres líderes y con esta victoria llega 15 y espera por resultados a esta hora patriotas va perdiendo entonces puede ser que supere a patriotas en la tabla de posiciones de cara a lo que será la siguiente vuelta de la supercopa juvenil hoy termina la fase de grupos en su primera vuelta ya la otra semana o en dos semanas el equipo azul volverá a empezar la segunda vuelta recibiendo a fortaleza que es un rival directo es y termina desde excoli toda la cobertura de mundomillos del fútbol base de la jornada del sábado hola nos encontramos ahora desde las canchas de alianza fc que es una escuela de formación deportiva filial del deportivo cali aquí se termina la jornada del día domingo de nuestro fútbol base con dos partidos más el equipo sub 15 ve jugó a primera hora en las canchas del club monumental allá en bosa enfrentó a barcelona y le ganó cinco goles por cero para comenzar la jornada los goles fueron de joarlín mosquera kevin garcía tomás garcía juan david nieto y juan rico una buena victoria del equipo del profe johan sotelo que sigue en lo más alto o en las parte alta de la tabla en el campeonato nacional de su categoría los chicos de la categoría del plan dorado a segundo turno de este domingo estuvimos acá acompañando el equipo sub 16 del profe salomón suárez que enfrentó como visitante a alianza yo es la primera vez que vengo a estas canchas de de alianza que es una filial del deportivo cali y debo decir que estoy bastante impresionado con la forma como se imprime un sentido de pertenencia por lo que es el deportivo cali como institución eso es algo que uno no ve normalmente con otros equipos y con otras filiales porque hay equipos que son filiales o dicen ser filiales de de clubes profesionales pero no al nivel de lo que estamos presenciando acá en estas canchas se nota se nota que si es una hay una relación que hay un vínculo entre el deportivo cali la la institución con esta escuela de formación alianza y aquí desafortunadamente perdió el invicto y perdió la temporada perfecta el equipo sub 16 de millonarios que venía de ganarlo todo había ganado 12 partidos y en la jornada número 13 esta tarde de domingo ha perdido 2 a 0 contra alianza en un partido en el que ha salido todo mal y es rarísimo encontrar un escenario un partido donde salgan tantos errores juntos en primera fase de grupos de un campeonato nacional porque se supone o la experiencia nos ha enseñado que en esta instancia en la fase de grupos los equipos de millos suelen ganar los partidos fáciles ante sus rivales y millonarios venía ganando sus partidos fácil ante sus rivales hoy desafortunadamente no salió nada bien hoy los jugadores no estuvieron finos el equipo no estuvo fino y el rival en la alianza la fila del deportivo cali ganó 2 a 0 con dos goles en el segundo tiempo y fue justo ganador ante un equipo que terminó desconcentrado desconcertado desordenado llevado del desespero en la cancha y que termina derrotado y derrotado con justicia el arquero fue iván díaz los jugadores en la defensa estuvo hoy cambiaron toda la numeración estuvo con el once obregón los centrales suparela y salinas que estuvo de regreso como titular el lateral por izquierda fue garcía juan felipe más adelante calderón que fue capitán de campo junto con jair martínez y más adelante carlito esparra como volante enganche y en punta estuvo por un lado albin hurtado por el otro lado estuvo marquito rivas y en punta estuvo edinson caicedo el profe salomón suárez en el segundo tiempo hace cambios ingresa a edinson portilla que era debutante él ingresó y salió del partido ingreso para la segunda parte salió faltando cinco minutos también ingresó tenorio que jugó como lateral por derecha también ingresó en su momento tomás lozano que en unos minutos cuando ingresó tomás fue extremo por derecha después pasó a jugar por el centro ingresó también kevin mosquera e ingresó no creo que ya kevin mosquera era el último sí kevin mosquera fue el último que ingresó y el equipo no se encontró el equipo no se logró encontrar y termina perdiendo tanto el partido de hoy 2 a 0 frente a la alianza como el invicto y la temporada perfecta en el campeonato ahora es una derrota después de tantos y tantos partidos ganados así termina la acción de nuestro cubrimiento de fútbol base de este fin de semana ganamos todos los partidos del sábado desafortunadamente hoy perdemos el día domingo y la categoría sub 15 b también ganó ganó la sub 13 a ganó la sub 15 b ganó la sub 15 a ganó la sub 17 perdió la sub 17 b que es esta la sub 16 y ganó la sub 20 así termina el cubrimiento y como siempre gracias a ustedes por estar con nosotros y por permitirnos llegar a ustedes en este acompañamiento del fútbol base de millonarios estamos en todos lados chao